La excelente programación, saludotes a Proyecto Tropicolombiano de Juan Camacho, saludotes para toda la agrupación y pues ahora les programaremos un temita maravilloso, algo de con un vaso de chevecha, con un vaso de cerveza, disfrútalo, báilalo, gózalo y bueno pues también tenemos un temita maravilloso, algo de oye mujer, de raíz, este temazo va dedicado para ver si que le gusta, que dice que se desmayará de emoción Pues lo importante, lo importante es explotar sus emociones y que bien Betty que disfrutes, así es que vete previniendo que se pondrá chéverísimo Y dice, 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 para una chica hermosa como tú, pollerías rey y jugos Betty que dedica la canción de la chica yaya para bailar Esta vez la dedica, la pondremos algo de ole ole este tema, de verdad, este tema de la chica yaya con cumbia que está maravillosa Para que juegas este cuerpecito que Dios te dio, mi gente, mi yocha, gracias por este tema que me dedica, señora preciosa Le mandamos a Chobacho y a Papacho, ya saben que saludotes a todos los clientes de Poggería del Rey Y a todos los que elaboran ahí, muy en especial para la señora preciosa, señora Male, que siempre anda muy laborosa Saludotes para todos y cada uno de ustedes, vamos con esta excelentísima programación Comunícate, número en cabina, 748-105-9283 Y quien es inicial de la chica yaya, se programará con ellos temas con mucho gusto, con mucha emoción Vamos por más musiquita y regresamos A de largo se regresa y agarrando viaje con la sonora de Navita y la bolsa Escucha 91.9 91.9 FM Amén Música Música No quiero que tú me digas por qué me traicionaste Sabías que te amaba y ni a eso te ha importado Música Música Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste Sabías que yo te amaba y ni a eso te ha importado Y ahora que estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se está acabando, no te buscaré jamás Con un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Música Con un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Música 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 Y otra vez Los reyes del austro Haciéndole bailar A toda mi linda gente ecuatoriana Música 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 Y el timbalero de los reyes Música Y el timbalero de los reyes ¡Dale timbalero! Música Un canto manaví Con amor De los reyes del austro Música 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 Quiero dejar un recuerdo que significa mi admiración Mi gratitud Mi gratitud y cariño por Puerto Viejo en mi corazón Un mensaje muy sencillo de esquina perez Quiero dejar con un abrazo del pato que sella siempre nuestra vista Música 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 Yo solo quiero darte un beso, no más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya No más Y esto es La electrocumbia con la voz y el estilo de Rhyme Mix Desde San José, El Vídeo, Estado de México Y échale mundo Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado y yo Ni cómo decir lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso, no más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya Oye mujer Yo solo quiero darte un beso, no más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya No más En este momento son las nueve de la mañana Quédate en Radio Mix En Pizzas Happy aprovecha el mejor sabor Y la más amplia variedad de combinaciones en pizzas O si lo prefieres Hamburguesas, hot dogs, alitas y papas a la francesa Además disfruta de nuestra cafetería y fuente de sodas Trapés, malteadas, capuchinos, piña colada y mucho más Aprovecha los martes y miércoles de promociones al 2x1 Compra una pizza grande y llévate una pizza mediana totalmente gratis Contamos con cómodas instalaciones Amplio comedor y área de juegos infantiles Ambiente 100% familiar Visítanos en nuestras dos sucursales Reforma número 22 Servicio de viernes a miércoles De 2 de la tarde a 10 de la noche Y en calle Juárez número 207 Con servicio de lunes a domingo A partir de las 12 de la tarde Pedidos a los teléfonos 748-76-6-13-99 Y 748-100-82-63 Aceptamos pagos con tarjetas bancarias o por transferencia Pizzas Happy El sabor hace la diferencia No me importaría Oír la radio todo el día Toda la semana Hasta las 6 de la mañana 91.9 Transmitiendo desde Atlanta, Georgia Interes en publicidad Proyecto 2035 No te quieres enterar Escuchas Mix FM La frecuencia correcta No te quieres enterar No te quieres enterar Yeah, yeah Que te quiero de verdad Yeah, yeah, yeah Y vendrás a pedirme de rodillas Un poquito de amor Pero no te lo daré Yeah, yeah Porque no te quiero ver Yeah, yeah, yeah Porque tú no haces caso ni te apiaras De mi pobre corazón Búscate una chica Una chica, yeah, yeah Que tenga mucho ritmo Y que cante en inglés El pelo al corazón Y las mezclas de color Una chica, yeah, yeah Una chica, yeah, yeah Que te convenga Como yo no te quieres enterar Yeah, yeah, yeah Que te quiero de verdad Yeah, 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 yeah Y vendrás a pedirme y a buscarme Y vendrás como siempre a suplicarme Éxtasis en radio Que sea tu chica Que sea tu chica, yeah, yeah Porque él es mi compañero Ese carrito en mi vida Te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica 9.5 minutos Te sigue en ese pecho Y estás aquí con la chica Yeah, yeah Así es que comunica Número en cabina 748-105-9283 Y estamos en los micrófonos De Radio Mix 91.9 FM En la frecuencia correcta La frecuencia que te mueve Creo que también somos Proyecto 20-25 Y Éxtasis Radio Donde tenemos mucho corazón Mucha música Saludos a todas las personas Que ya están en sintonía En San Felipe Hidalgo Mi pequeño Puerto Rico Lira y Ortega La estación Saludote, saludote Para mis paisanos Ahora mis paisanos A los de la Infonavit Señora preciosa Le mandamos mucho Bate y a papacho Claro que también A A Desechables La venida A Doña Conchita Que también es de la Infonavit Le mandamos un besote Un abrazote grande grande En Arenas La familia García García Y todos los que sintonizan por allá El solecito de mi corazón Muy buenos días Doña Sol Le mandamos un abrazote Grande grande Chapultepec La familia Lizalde A A A Villa Obregón La Unión Madero Donde más Donde más La Antocha El Deportado Donde sea que nos escuches Le mandamos de Chobocho Y a papacho Y claro que también A todas las personitas Que nos escuchan En diferentes plataformas Por la web Gracias, gracias El Deportado De la Infonavit De la Infonavit Estamos en Youtube Twitter De Spotify Donde más Donde quieras que nos busques Pues ahí estamos Vigente Pechocha Y gracias, gracias Y me dice la colega Que quiere un temita Algo de De Pinche Jumbión Bien Loco Dedicado para Betty Jugos Betty Que está ubicado Abajito del Mercado Saludotes Para ella Y creo que también A la señora madre De Pollería El Rey Saludotes Y también Nos piden Dos temazos Algo Desde Acapulco Tropical El Pájaro Marinero Y la Cumbia De Cruzito Están dedicados Para Panadería Valle de las Flores Saludotes Saludotes Donado Muy Gacho Y hola Saluditos De mi corazón Muy buenos días Le mandamos un besote Y un abrazote Y bueno pues Mi gente Pechocha Nos vemos con esta Excelentísima programación Y suscrítenla mucho 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 Porque recuerden Que ustedes Gracias a ustedes Es posible Vamos con esos temas Que me han pedido Maravillosos temas 9 con 8 Amigos Todo Te disfruta Canta Baila Y Gosta Esos temas Y regresamos Vale largo Se regresa Si me encuentro Apagada En la puerta Me lanza Un pirofono Y esto es el piso Te escuchas Mix FM La frecuencia correcta Conoce un chico muy raro En la mera capital Todo le llaman crucito Muy bueno Pa' enamorar Conozco un chico muy raro En la mera capital Todo le llaman crucito Muy bueno Pa' enamorar En la música En la música El anda de aquí pa' allá, el anda de ella pa' acá, en busca de una aventura para poderla gozar. El anda de aquí pa' allá, el anda de ella pa' acá, en busca de una aventura para poderla gozar. Lo raro de este muchacho, ustedes verán por qué, a Cruzito no le gusta, no le gusta la mujer. Lo raro de este muchacho, ustedes verán por qué, a Cruzito no le gusta, no le gusta la mujer. En el cine está con Pedro, en el parque con Andrés, en el metro está con Chucho, con Jacinto y con José. En el cine está con Pedro, en el parque con Andrés, en el metro está con Chucho, con Jacinto y con José. Sobreven, ay, pero después del susto, viene el gusto. ¿Para qué soy bueno, moreno? Mira, Cruzito, dime, ¿por qué no te gustan las mujeres, a ver? Ay, chulis, a mí las mujeres fuchis, para mí no hay como los hombres. Mira, cuando estoy en el cine con Pedro, dicen que me parezco toditito al monte de piedad, porque agarro de todo. Ay, qué ritura, cuando estoy en el parque con Andrés, me siento una florecita de cimpasuchi, toda olorosa. Ay, qué sabrosura. Mira, cuando en el metro me veo con Chucho, Jacinto y José, y me siento en medio de los tres, meto mi mano a la izquierda y allí está, meto mi mano a la derecha y allí está, meto mi mano atrás y... Cruzito, chico, muy raro, eres tú, muy alocado, tan buenas que están las hembras y andas tú, muy bien boceado. Cruzito, chico, muy raro, eres tú, muy alocado, tan buenas que están las hembras y andas tú, muy bien boceado. Y ahora viene lo bueno. ¡Mariquita! Mira, yo no soy mariquita y ni soy maricón, yo vengo de un planeta que se llama Plutón, y allí vivimos puros Plutones, y arriba el Guadalajara. ¡Mariquita! ¡Ay, sí! Miren quién me lo dice, uno que ni picha ni cacha, ni agarra el palo para vaciar. ¡Ay, tú! Aprende a mí. Me están dando ganas de bailar un pinche pillón bien loco. ¡Pinche pillón bien loco! ¡Pinche pillón bien loco! ¡Ay, papá, ya me se raya! ¡Ay, papá, antes de tus hijos vuelan! ¡Vámonos, perros! ¡Mariquita! ¡ sta覺得! ¡Ay, papá, antes de tus hijos vuelan! ¡Ay, papá! No, 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 no. FN. PINCHO 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! 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 Él me lleva a donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva a donde quiera Doña Sol preciosa Doña Sol hermosa me compartió una imagen Que se las vamos a compartir con mucho gusto Porque está chévere Somos instantes Por eso hay que sonreír todos los días Amar cada hora Disfrutar cada segundo, vivir cada instante Y ser feliz toda la vida Muy buenos días, buenos días Gracias por compartirnos Estas imágenes tan bonitas Que tengan un bonito día, un excelentísimo día A todas las personas que apenas están despertando A todas las personitas de Naracamispa Que no creo porque es sabiduría No se crean, fíjense, Pechocha 9.23 minutos Disfruten y bailen Bailen siempre, siempre Y gocen cada que puedan Disfruten cada instante Viviendo bonita La vida se nos va Se nos va En frustraciones En enojos, en celos Y cosas que no son buenas para nosotros Así es que estén felices Ahora Disfruten el día de hoy El día de mañana Dios verá Dios verá lo que pasará Así es que Fíjense, fíjense, Pechocha Y dice, dice Hola chicas, buenos días Me puedes poner a algo de Amame de los Jaires Saludos para ti Y para todos los de Radio Nix Saludos Saludos Muchísimas gracias Claro que sí Con mucho gusto Les vamos a programar Su propio tema Algo de los Jaires También tenemos algo De los chicos Aventura Ya saben que me gustan Me gustan mucho Y siempre me van a gustar Chicos Aventura Algo de te extraño Chiqui Baby Y algo de te Hasta el cielo lloró De cañadera Disfruten esta excelentísima programación 9 con 24 minutos Desnúmero en cabina 748-105-9283 748-105-9283 Pide tus rolas Y con gusto Te las programamos Vamos con más musiquita Y regresamos Bañada con el pipí 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 Amame, quiéreme Sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme Sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Sin tus besos no vivo Yo No te quiero que vayas tú Mi corazón y mi alma irán Amame, quiéreme Sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme Sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Sin tus besos no vivo Yo Donde quieras que vayas tú Mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero Verdadero Traicionero Mentiroso Amame, quiéreme Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme Sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Sin tus besos no vivo Yo Donde quiera que vayas tú Mi corazón y mi alma irán Amame, quiéreme Sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme Amame, quiéreme Amame, quiéreme Sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Enamorada estoy de ti Sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú Mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero Verdadero Traicionero Sentiroso Enamorada estoy de ti Enamorada estoy de ti Éxtasis radio Éxtasis radio Y este no es nuevo, nuevo Los chicos de la aventura Báilele Omar Mustafa Y el túnel musical Y el túnel musical De New York Cuando regresas Te extraño amor Siento un vacío En mi corazón Hay mucha tristeza Y un gran dolor dentro de mí Desde tu partida Desde tu partida Yo me siento a morir Oh, 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 oh Amor, vuelve amor Oh, 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 oh Amor, vuelve amor Desistido tu calor Oh, oh, oh Te extraño Oh, oh, oh Te amo Vuelve pronto Por favor Necesito tu calor Oh, oh, oh Te extraño Oh, oh, oh Te amo Vuelve a casa Por favor Necesito de tu amor Amor Mario Mendoza Y Arturo Zalande En New York Oh, 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 oh Vuelve a casa Vuelve a casa Oh, oh, oh Necesito tu calor Necesito tu calor Oh, oh, oh Te extraño Oh, oh, oh Te amo Vuelve a casa Por favor Necesito de tu amor Amor ¡Sin límite! ¡91.9! Y mucho más. Y para los más tradicionales, ricos pasteles de tres leches, chocolate, vainilla o chocoflan. Y para que tu festejo luzca sensacional, contamos con velitas, globos, enramadas y una gran variedad en adornos para ese día tan especial. Nos ponemos a tus órdenes en Calle Juárez, Colonia Centro, Pastelería Bambi, endulzando tu paladar en tus mejores eventos. ¡Al mal tiempo, Buena Radio! 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 ¡Al yes! ¡Al mal tiempo, Buena Radio! ¡Al mal tiempo, Buena Radio! ¡Al mal tiempo, Buena Radio! Yo a esa hora estaba más que dormido. No sé de qué me hablas, yo no sé de qué pasa. No siempre hay por ahí, yo tranquilo en mi casa. Leyéndome unos libros para poder comprender. Cómo debo tratarte y entretenerte mujer. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no estaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí. Mentira, 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 mentira. Mentira, 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 mentira. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí. Esas son puras mentiras. Marquito Medina, goza tu cumbia. 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 Ya no insistiré, ya lo he comprendido. Que tu amor por mí ya está perdido. Sé que sales ya con un nuevo hombre Lo que tú me hiciste no tiene nombre Ya no saldré a buscarte, me iré con mis amigos Pues todo está perdido, ya no tiene sentido Solo quiero embriagarme para ya no pensarte Y ya no saber más de ti Vete, vete, ya no te quiero, vete Vete, vete, yo no soy tu juguete Vete, vete, eres mujer mala Vete, vete, y que el otro te aproveche Solo vete Venga ese sabor, venga ese sabor Ya no insistiré, ya lo he comprendido Que tu amor por mí ya está perdido Sé que sales ya con un nuevo hombre Lo que tú me hiciste no tiene nombre Ya no saldré a buscarte, me iré con mis amigos Pues todo está perdido, ya no tiene sentido Solo quiero embriagarme para ya no pensarte Y ya no saber más de ti Vete, 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 ya no te quiero Vete, 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 yo no soy tu juguete Vete, vete, eres mujer mala Vete, vete, y que el otro te aproveche Solo vete, solo vete Escuchas La frecuencia correcta Transmitiendo desde Atlanta, Georgia Interes en publicidad Proyecto 2035 Los Teles Los Teles ¿Qué es lo que estás haciendo con él? Si no te da tu lugar Ya no te mira como antes Solo eres uno que tomas Esto que estás haciendo con él No esperes, no cambiará Él no te ama y nunca te ha amado Solo quiso mirar Permite demostrarte Que soy el hombre que tú te mereces No estoy mintiendo Déjame atraparte Robarte un beso Mi corazón está muriendo Es tan delirante Que me quema Sento confidiente No me llena Si lo que más quiero Ser tu hombre Date amor y protegerte ¿Qué es lo que estás haciendo con él? Si no te da tu lugar Ya no te mira como antes Solo eres uno que tomas Esto que estás haciendo con él No esperes, no cambiará Él no te ama y nunca te ha amado Solo quiso mirar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dame la oportunidad Sé que no te he empezado Con tanta intensidad Voy a ser de mi mujer Voy a arrancarte la piel Con mis manos Palmo a palmo Ser tu sombra en tus días de sol Ser tu luz en la oscuridad Ser el hombre que vive en tu piel Sé de tu dueño y tú mi mujer Abrazaré Te haré el amor Y ante Dios Te juraré lealdad Estar en ti Sentir tu calor Dime en tu mente Ser el que te ama ¿Qué es lo que estás haciendo con él? Si no te da tu lugar Ya no te mira como antes Solo eres uno que tomas ¿Qué es lo que estás haciendo con él? No esperes, no cambiará Él no te ama Y nunca te ha amado Solo quiso mirar Escucha Noventa y uno punto nueve Noventa y uno punto nueve FM Y agarrando viajes Con la ciudad de la ciudad ¡Ay, mal tiempo! Buena radio Dicen que es pinotito Pero es un rojo Es mi carrito Es un último modelo Él sienta conmigo donde quiera Voy mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Él nunca ha tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva a donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva a donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias Estoy esperando bien con el sombrerón Me emociono, me emociono Por favor, emocionense mucho conmigo Por favor, entren en emoción No estén tristes No estén aguitados No estén achicopalados Les mandamos mucho, mucho Ya papá Ya tienes la vida Ya tienes un nuevo amanecer Tienes un nuevo por los días Para ser feliz Que es suficiente Mi gente, me emociono Es suficiente Y a todas las personas Que están en Berlita Les mandamos de su papá Muchos abrazos Y creo que también Mucha muy buena energía Para que se recuperen Para que estén muy bien Sobre todo Esas personitas Que están mal emocionalmente Cuando el corazón te duele Cuando las emociones No se callan Y te invaden Al ser humano Realmente que Es algo bien difícil Bien feo Pero vas a salir de esta Mi gente Porque eres muy valiente Siempre Considérate muy valiente Muy fuerte Eres extraordinariamente Puedes con todo Así es que No te medes Disfruta la vida Disfruta la vida Maravillosa Disfruta la oportunidad Que tienes Para ser feliz El día de hoy ¿Qué pasa que No te lo sé 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 Simplemente esté feliz No te lo sé Para que sean las 10 de la mañana Mi gente Yo soy Jessy Y estás aquí Con la chica Saludotes A todas las personitas Que se han comunicado Muchísimas Gracias Realmente Les mando besos Y abrazos Los quiero con el alma Los quiero con el alma A todos y cada uno De ustedes Y gente bonita Y recuerden que De lunes a viernes Estamos aquí con ustedes De 8 y media A 10 y media Pasando dos goditas Maravillosas Dos goditas Cheverísimas Cheverísimas Y no se despeguen De la frecuencia correcta RIS 91.9 FM Porque tendrá Grandes sorpresas Para ustedes En esta feria maravillosa 2022 Te prometen ser Cheverísima Disfruta cada instante Cada minuto Cada segundo Para que puedas Disfruta Disfruta Y no te me agües Tú tranquilo Yo nerviosa Yo muy nerviosa Y bueno Pues tenemos Otros temas Que un temita De varita musical Autoridad de don Antonio Vara Y pues dice Luchar por la paz Es luchar por la vida En contra de la muerte Este tema Es una de las composiciones De Antonio Vara La flor del humanismo Y pues ya saben Mi gente Pechocha Y esa es su temita En Youtube Si les gusta Varita musical Algo de La flor del humanismo Saludos Para don Antonio Vara Y para toda la agrupación Les mandamos Pecho Bachi Y a Papachi Todo el éxito del mundo Y bueno pues También tenemos Algo de California De Jorge Domínguez De Manso Trolón Trolón Y algo de los ángeles azules ¿Cómo te voy a olvidar Si en una rosa Estás tú Si en cada respirar Estás tú ¿Cómo es que te voy a olvidar? Baby Nada más Dime Dime por favor ¿Cómo te voy a olvidar? 9.53 Tres minutos Te desquédate con esta Excelente rola Y regresamos Número en cabina 748 105 92 83 748 105 92 83 Disfruta esta excelentísima programación Hecha a tu medida Totalmente hecha Todos tus sentidos Y gente Pechocha 9.53 Y regresamos Y agarrando viajes Con la sonora de Navidad Y la Al mal tiempo Buena radio Radio Ocho en California Lugar donde nunca Nunca podré olvidar Al caer ya la noche Manejando el pingüey En mi mente recuerdo A un gran baile llegué Superclass tocaba Una chica como si Varias horas bailamos Y su cuerpo sentí Habló miles de gentes Nos salimos de ahí En mi coche juramos No separamos camadas Habló lejos miraba Un anuncio de hotel Fui despacio hasta el parking Y escuchamos a ir Bienvenidos a Ute California Agradable lugar Brindamos con champán Oh, de bienvenidos a Ute California Agradable lugar Agradable lugar Eres ya nuestro día Muy hermosa la vi En el carro la llevo Dijo Párate ahí Señalando una casa Mañana vienes por mí Un beso me ha mandado Por el aire hacia mí Otro día yo regreso A ese mismo lugar Todo está abandonado Yo me pongo a esperar Los vecinos me dicen Que nadie vive ahí Que una chica vivió Que hace tiempo murió Bienvenidos Bienvenidos a Ute California A Ute California A Ute California A Ute California Brindamos con champán Brindamos con champán Me dejó su dolor Que me necesitaba Que sufrí decepción Que conmigo encontraba La salida hacia Dios No entendí sus palabras Perdóname mi amor Donde quiera te encuentres No, no te voy a olvidar Te llevo en mi mente Amor determinada A ese hotel yo regreso Me gusta recordar Que con mi cariño No, no te pudiste salvar Bienvenidos a Ute California A Ute California A Ute California Brindamos con champán Oh, bienvenidos a Ute California A Ute California A Ute California A Ute California Oh, y agradable lugar Oh, y agradable lugar Continúa escuchando Mix FM Son las 10 Donde quince iner, digamos Music 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 Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú Si en una rosa estás Sin cada respirar estás ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la luz estás Rezando una oración estás ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón Y de amor ha llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas Y mi sangre me hace estremecer Y contigo Y contigo Al mal tiempo buena radio Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti Si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú Si en una rosa estás tú Y en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besándola tú estás Rezando una oración estás tú Rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besándola tú estás tú Rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Llega Anaracamilpa Tlaxcala Un nuevo concepto en eventos Salón Imperial 15 años Bodas Bautizos Presentaciones 3 años Despedidas de soltera Y más Con una máxima capacidad Hasta para 300 personas Contamos con audio E iluminación profesional Y un DJ que abarca A todos los géneros musicales Además contamos con estacionamiento propio Con capacidad de 30 autos Baños limpios Y amplios También cocina con 10 quemadores Solo falta lo más importante Tu Salón Imperial Salón Imperial Informes de precios y banquetes al número 748-106-9584 Estamos en Facebook como Salón Imperial Ahí Ahí podrás ver nuestras instalaciones Salón Imperial Por tu salud visual Por tu salud visual Llega Anaracamilpa OptiLens Su óptica de confianza Visítanos en la planta alta de la Michoacana La esquina del Buen Ver La esquina del Buen Ver Juárez e Hidalgo A media cuadra del Parque Central Donde hacemos el examen de la vista sin costo O si lo prefieres a domicilio mediante previa cita También encontrarás una gran variedad de armazones para tus ventes Contamos con más de 100 modelos distintos A precios muy accesibles y con facilidades de pago Además le hacemos cambio de micas y plaquetas Venta de accesorios ópticos como estuches, cordones, líquidos limpiadores y antiempañantes Ajuste de tornillos, gafas solares y polarizadas Visita OptiLens, tu óptica de confianza y no te arrepentirás En Pizzas Happy aprovecha el mejor sabor y la más amplia variedad de combinaciones en pizzas O si lo prefieres, hamburguesas, hot dogs, alitas y papas a la francesa Además disfruta de nuestra cafetería y fuente de sodas Trapés, malteadas, capuchinos, piña colada y mucho más Aprovecha los martes y miércoles de promociones al 2x1 Compra una pizza grande y llévate una pizza mediana totalmente gratis Contamos con cómodas instalaciones, amplio comedor y área de juegos infantiles Ambiente 100% familiar Visítanos en nuestras dos sucursales Reforma número 22, servicio de viernes a miércoles De 2 de la tarde a 10 de la noche Y en calle Juárez número 207 Con servicio de lunes a domingo A partir de las 12 de la tarde Pedidos a los teléfonos 748, 76, 6, 13, 99 Y 748, 100, 82, 63 Aceptamos pagos con tarjetas bancarias o por transferencia Pizzas Happy El sabor hace la diferencia 91.9 91.9 91.9 Ya no debo estar triste Las flores se han abierto La guerra ya no subsiste Y las aves tan conservó Amor del mundo mismo Todos vamos a tomar Será la flor del humanismo Que nunca se han abierto Voy a entonar un canto Con himnos de alegría Que borren tristeza y llanto Que anuncie un nuevo día Voy a entonar un canto Con himnos de alegría Que borren tristeza y llanto Que anuncie un nuevo día Amor del mundo mismo Todos vamos a tomar Será la flor del humanismo Que nunca se ha de marchitar No habrá más fronteras Será el lugar más grande Con himnos de alegría Con himnos de alegría Que borren tristeza y llanto Voy a entonar un canto Con himnos de alegría Que borren tristeza y llanto Que anuncie un nuevo día Voy a entonar un canto Con himnos de alegría Que borren tristeza y llanto Que anuncie un nuevo día Voy a entonar un canto Con himnos de alegría Voy a entonar un canto Que borren tristeza y llanto Cómo anuncie un nuevo día ¡Gracias! ¡Gracias! AsistRadio Amantes del fútbol El regreso de la Liga Regional Mariano Arista Está aquí A través de la frecuencia correcta X91.9 La Naca Milpa Éxtasis Radio Tlaxcala Proyecto 2035 El fútbol nos une Todos los domingos 12 del mediodía Con nuestros mejores comentaristas Aquí nos escuchamos Liga Regional Mariano Arista Proyecto 2035 Nix Nana Camilpa ARA Radio Legión 2021 Y agarrando viajes Con la sonora de Navita Y la morocha ¡Epa! Dicen que es Pinotito Pero es un rojo Es mi carrito Es un último modelo El que siempre da conmigo Donde quiera Voy mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita Señorita A la orden ¿La llevo? No, gracias Estoy esperando El viejo del sombrerón ¡Uyú, Yucuta! No me digas Que el viejo Tan afortunado ¡Ay, chico, vea! El viejo del sombrerón Ese viejo Que le vuela El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Ese viejo Sí que es experto 10 con 12 minutos Y sigues aquí con la chica Y ya si es que no te despegues De la frecuencia correcta Mix 91.9 FM La frecuencia correcta La frecuencia que te mueve Creo que también somos Proyecto 20 de 25 Y claro que también Éxtasis Radio Saludos desde hasta 30 Yo ya para Néstor Juárez Para Omar Maldonado A la serie de Siano Y para EVE de Radio Mix Saludos, saludos Saludos para todos Y cada uno de ellos Todo el éxito del mundo Mi gente Pechocha Y saludos para ti Donde quiera que estés Ahí, ahí En el rincóncito Que te encuentres Te mandamos un besote Un abrazote Feliz día Mi gente Pechocha A todos los extranjeros Que te permiten Muchos años más Dios me los bendiga Por siempre Y para siempre Así que sean mucho Pero mucho Muy felices Por toda la eternidad Mi gente Pechocha Y a todas las personitas Que te han comunicado Invinitas, invinitas Gracias Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Y disinete Hola chica Buenos días Me puedes poner algo De mi gusto Es dedicado para ti Que tengas un excelente día Te mando un abrazote Y un besote Como el que tú nos mandas siempre Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, invinitas Gracias Les mando otro Ahí va otro de vuelta Con mucho cariño Otro abrazote Con mucho cariño También Ya saben que aquí estamos Para complacerlos Y algo es Es algo de Mi gusto Es Y el pelo Quitará algo así ¿Verdad? Y es que cuando es tu gusto Nadie te lo puede quitar Nadie, nadie Saludote, saludote Y gracias por pedir este rolón Si te dice Hola, buenos días Guapa Me puedes complacer Con un tema De los ángeles azules Se llama la tostadita Para que te levantes A bailar Por mi Gracias Muchísimas gracias Por reportarte Ya me había abandonado Y es que no se vale Primero me acostumbran Y después me avanzan No se crean Le mandamos un besote Y un abrazote Gracias por reportarse Gracias por comunicarse Y ahí está Algo de la tostadita De ángeles azules Para que bailemos todos Para que usted también Se ponga a mover Ese cuerpecito Que Dios le dio Y ahí está Ese remazo Y también tenemos Otro rolón Algo de Rafael Algo de mi gran noche Que avanzará Que misterio habrá Puede ser Nuestra gran noche Mi gente Me dio Es el de mi Las dedicadas Para ustedes Así es que disfrútenlo Mucho mucho Y recuerda Que el amor No es para la casa No es para el carro No es para el dinero No es para la materia El amor es para el ser humano El amor es para los animales El amor es para las plantas Para todo lo que tiene Corazoncito Como el tuyo Para eso es Tenga corazoncito Por favor Amalo Amalo con el alma Disfrútalo Llénalo de amor De cariño De detalles Gran concierto baile De feria del pulque En Anacamilpa Tlaxcala Dos mil veintidós En honor a San José Sábado diecinueve de marzo Ocho treinta de la noche El premio municipal Jardín San José Voy a pintar un corazón Con el grupo consentido De América Los Acosta Deja una rosa No dura el color Actuación especial de Raymix Oye mujer Lo que has provocado En mi El concierto Raymix ¿Dónde estarás Niña mía Yo no te puedo encontrar Mi montaña Seguiría para ver Banda el mexicano De Germán Román Mi banda el mexicano Además grupo Los quiero Y un grupo más Preventa solo doscientos Taquilla Poco más Veinte de boletos En la presidencia municipal Y lugares de costumbre Este concierto Baile será Espectacular Al mal tiempo Buena radio Ponte en contacto Siete cuarenta y ocho Ciento cinco Noventa y dos ochenta y tres Wow Llegaron las rebajas De amarrotes La bodega Visítanos y aprovecha Nuestras irresistibles Promociones Al mayor menudeo Dulcería Cremería Perfumería Vinos y licores Chiles secos Semillas Desechables Los mejores productos De limpieza Para tu hogar Y mucho más Además encuentra Todo lo que necesitas Para tu beque Al mejor precio En artículos para bebé Estamos ubicados En avenida Juárez Número sesenta y seis Colonia centro Aceptamos tarjetas De crédito y débito Ven y comprueba Que navarrotes la bodega Si te alcanza La quincena Estás escuchando Éxtasis Radio Una emisora de Éxtasis Radio Atlanta Group Proyecto veinte treinta y cinco En conjunto con nuestras cadenas hermanas A través del globo terráqueo Repasando todo lo impensable Aquí es donde nacen las ideas Éxtasis Radio Éxtasis Radio Mucho corazón Mucha música Legión veinte veintiuno Legión veinte veintiuno Hoy para mí Es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir Lo que el mundo no está Cuando el sol ya se esconde Podré cantar Una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar Y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce Caminaré abrazado a mi amor Por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Cuando todo está oscuro Y sin hablar Nuestros pasos irán A buscar otra puerta Que se abrirá Que se abrirá Como mi corazón Cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce Será, será esta noche ideal Que ya nunca se olvida Podré reír Y soñar y bailar Disfrutando la vida Olvidaré La tristeza y el mal Y las penas del mundo Y escucharé Los violines cantar En la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Escucha 91.9 91.9 ¿Qué piensaron a las que les pedir Un favor muy especial Esa noche Quiere que Esa noche le ayuden A cantar una canción Que ha identificado Por mucho tiempo A la banda Recodo Esto se llama Mi gusto es Pero que la canten Todo el público Que se aquí presenta A ver si es cierto Si se la saben Cántela por favor Los gritos andan A ver A ver arriba Los gritos no se oyen Mi gusto es A ver usted Solamente Me lo quita De la madre de jovencita Tomen eso Tomen eso Pero jovencita Yo te de Seguir amando Pero chaparrita Yo te de Seguir los pasos Que aunque me den De balazos A ver Tía Échale Tomen eso Y arriba ¡Sinalo! ¡Sinalo! Pero jovencita Yo te de Yo te de Seguir amando Yo te de Arriba no se oye Pero chiquitita Yo te de Seguir los pasos Y aunque me den De balazos Tía Tomen eso Éxtasis radio Éxtasis radio Escucha 91.9 91.9 FM Cumbia Cumbia 53.9 14.10 15.20 15.20 16.20 18.19 18.20 20.21 20.20 Vamos a invitar a toda la gente a participar Todo el mundo levantando las manos arriba Arriba las manos y haciendo las faltas bien fuerte ¡Venga! ¡Eh! 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 Vamos a ver si vinieron las solteras ¡Cómo gritan las solteras! ¡Venga! ¡Eh! 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 Bonita, carita, que querés la tostadita ¿Escuchas Mix FM, la frecuencia correcta? ¿Ya para qué? ¿A repetirse para qué? ¿Ya para qué? ¿Ladrimas para qué? ¿Ya para qué? ¿Me escribes para qué? Si no me valoraste yo no volveré ¿Ya para qué? ¿A repetirse para qué? ¿Ya para qué? ¿Ladrimas para qué? ¿Ya para qué? ¿Me escribes para qué? Si no me valoraste yo no volveré Te entregué todo sin medra y sin temor Hice de un capullo la más bella flor A mí no me olvidas tomando licor Siempre verás mis ojos cuando te hagan el amor Ya no extraño tu silueta a la diestra de mi cama Hay recuerdos flotando que en la noche me acompañan Si tu conciencia es justa y mi presencia te reclama Dile que no volveré, que no hace falta quien te engaña ¿Por qué? Solo dime por qué No supiste cuidarme y sin más me alejé ¿Por qué? Solo dime por qué No supiste cuidarme y sin más me alejé ¿Ya para qué? ¿Arrepentirse para qué? ¿Ya para qué? ¿Ladrimas para qué? ¿Ya para qué? ¿Me escribes para qué? Si no me valoraste yo no volveré ¿Ya para qué? ¿Arrepentirse para qué? ¿Ya para qué? ¿Ladrimas para qué? ¿Ya para qué? ¿Me escribes para qué? Si no me valoraste yo no volveré Te di mi tiempo, te entregué mi corazón Mis labios fueron alegría pa' calmar tu depresión En los polos opuestos siempre hay ley de atracción Y aunque te brinde poco fui con buena intención Si hay otro hombre cuando te despieres te lía Te tocan otras manos en la madrugada fría Cuéntales que hubo un hombre que hacía poesía Hasta nunca mi amor y hasta siempre mío No me faltan tus ojos Ya no extraño tu aliento Ya no siento tu olor Viajando con el viento A veces odio la vida Por los malos momentos No he aprendido a matarme Aunque a veces lo intento ¿Ya para qué? ¿Arrepentirse para qué? ¿Ya para qué? ¿Ladrimas para qué? ¿Ya para qué? ¿Me escribes para qué? Si no me valoraste yo no volveré ¿Ya para qué? ¿Arrepentirse para qué? ¿Ya para qué? ¿Ladrimas para qué? ¿Ya para qué? ¿Me escribes para qué? Si no me valoraste Si no me valoraste yo no volveré Transmitiendo desde Atlanta, Georgia Proyecto 2035 Sí, 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 sin límite 91.9 A punto de tener un evento muy importante Pastelería Bambi Un bocado de placer Cuenta con una gran variedad de pasteles para 15 años Bodas, bautizos, cumpleaños Y para toda ocasión especial También tiene deliciosos postres Como gelatinas artísticas Fresas con crema Y mucho más Y para los más tradicionales Ricos pasteles de tres leches Chocolate Vainilla o chocoflan Y para que tu festejo luzca sensacional Contamos con velitas Globos En ramadas Y una gran variedad en adornos para ese día tan especial Nos ponemos a tus órdenes en Calle Juárez Colonia Centro Pastelería Bambi Endulzando tu paladar En tus mejores eventos Al mal tiempo buena radio Amantes del fútbol El regreso de la liga regional Mariano Arista Está aquí A través de la frecuencia correcta Mix noventa y uno punto nueve Nana Camilpa Éxtasis Radio Tlaxcala Proyecto veinte treinta y cinco El fútbol nos une Todos los domingos doce del mediodía Con nuestros mejores comentaristas Aquí nos escuchamos Liga regional Mariano Arista Proyecto veinte treinta y cinco Mix Nana Camilpa ARA Radio Legión veinte veintiuno Escucha Noventa y uno punto nueve Noventa y uno punto nueve FM Nueve con treinta y un minutotes Diez con treinta y un minutotes Diez con treinta y un minutotes Vigente vechocha Ando queriéndome quedar otra hora con ustedes Y es que los disfruto mucho Los disfruto tanto que Por mí me pasaría toda la tarde Si por mí fuera así sería Vigente vechocha Bienvenido, bienvenida La personita que apenas está dándole Play el speaker Que nos está escuchando Por diferentes plataformas en la web Gracias infinitas, infinitas gracias Y a todas las personitas que están por la FM Pues también Muchísimas gracias Les damos besos Y abrazones Porque aquí somos besocones Y abrazadores Y de todo Y de tocho, morocho Vigente, bellocha Y pásala súper bien Pásala genial Y es que No te olvides de ti Que no se te vaya la vida Creyendo querer a los demás Olvidándote de ti Que no se te vaya la vida Porque pones tu vida de último Siempre ayudando a los demás Y te olvidas de ti ¿Qué onda con eso? Que no se te vaya la vida Creyendo que tu felicidad Depende de alguien más Y que lo necesitas O la necesitas Porque dices Que sin él O sin ella Simplemente no existes Y eso no es así Entiéndelo No es así Tu vida sigue Aún continuando Que no se te vaya la vida Queriendo un futuro mejor Y vives un presente Que no te gusta Que no te hace feliz Recordando un pasado Que ya no existe Ya lo pasado Pasado Diría José Y que ya no te interese Mi gente Pechocha Que no se te vaya la vida Viviendo a medias Viviendo simplemente Por vivir Y no disfrutas De lo maravilloso Que la vida te ofrece Que no se te vaya la vida Pensando en cómo vivirla Y cuando te des cuenta Cuando menos lo pienses La vida Te amas Así es que Por eso siempre te invito Que vivas el instante Que vivas el hoy Y el ahora El hoy Hoy Mi gente Pechocha Hoy es una oportunidad maravillosa Para que seas feliz Ya mañana Dios dirá Y bueno pues Vamos con otra complacencia Todavía voy a estar Otro ratito con ustedes Así de que emoción Yo muy emocionada Voy a estar otro ratito Con ustedes Mi gente Pechocha A la noche de la mañana Nos vamos Así es que Así es que Por favor Fíjate tus temazos Aún estás a tiempo Y dice Hola amiga Buenos días Me puedes poner la tusa Para que nos cerramos A bailar un rato Claro que sí Saludotes Amigas Saludotes Amigos La personita Que nos ha mandado Su mensajito Con mi mujer niño Le vamos a poner algo De la tusa De caroche Con mucho gusto Con mucho gusto Ahí está Y dice También me puede sonar Algo de Cristian No da el botella Tras botella Y ella es dedicado Para ella Que es una Málvara Dice otra cosa Pero no lo vamos a decir No lo decí Pero pues Ay No, no No seamos groseros Con esas expresiones O sea Si no te quiere Pues ni modo Yo hablo a otra persona Que te ame Que te quiera Que te adore Por lo que eres Porque eres una persona Maravillosa Se lo pierde Él o se lo pierde Ella Y pues tienes La oportunidad De vivir Un poco más Y también Tenemos otra Complacencia Maravillosa Al cotete Amor Limosnero De Joan Sebastián Este temita Está dedicado Para Lupita Lupita García Te mando un besote Un abrazote Y bella niña Hermosa niña Te mandamos un besote Y un abrazote Dice un saludo Para mi comadre De desuchables Vega Una rola Para ella Espero que sí Y ahí está el saludote Para la señora Leandra La comadre Saludotes Para ella Que le vaya súper bien Y que le vaya súper 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 bien Y le mandamos la mejor energía La mejor de las energías Y que le vaya súper Que le vaya súper Dice y la de cuenta Conmigo Por favor Río Roma Saludotes Claro que sí Claro que sí Con mucho gusto Vamos a programar algo Desde de Me puedes poner La nueva de Cristian Nodal Porfa colega Claro que sí Colega Vamos con estos temazos Vamos con estos Romitas Y en un momento más Regresamos 10 con 35 minutos 10 con 35 minutos 2, 3, 2, 1, cabina 748-105-9283 Yo soy Jessy Lizalde Y estás aquí Con la chica Vamos a formar musiquita Y regresamos ¡Gracias! Yo no quisiera hablar De despedida Me duele mucho Me parte el alma Pero qué puedo hacer Ahora recojo Mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti No lo vas a creer Yo no quisiera Provocarte pena Pues sé de sobra Que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte Sin abrir las alas Y en tus alas se ve Que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina Este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Y en tus alas Y en tu familia Y en tus alas 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 Te doy la libertad Yo no quisiera provocarte pena Pues sé de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limospero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Aquí se termina Aquí se termina este amor limospero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Te lo escuchas Te doy la libertad Y aquí se termina este amor limospero Y aquí se termina este amor limospero Y aquí se termina este amor 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 Te doy la libertad Y aquí se termina este amor Y aquí se termina este amor Y aquí se termina este amor Sale para la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huevo solo Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede mar Hey, Karol G Karol G Nicki Minaj The Queen With The Queen Escucha 91.9 91.9 FM Olvidarme de ella Olvidarme de ella De ella, de ella No más hablo En todas mis pedas En todas mis pedas A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen, güey, ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Estaba pensando en llamarte Yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo Y ahora quedando tomando bebida Me siento triste ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan Pero nunca te dejé de querer Fui mal partido querida Todas mis pedas marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental Yo me pongo siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella Voy a tomarme Pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella Estoy hablando Como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sincero si yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo debo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental Yo me pongo siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle Una canción como esta Paz Escuchas Mix FM La frecuencia correcta Amantes del fútbol El regreso de la liga regional Mariano Arista Está aquí A través de la frecuencia correcta Mix 91.9 La NACA Milpa Éxtasis Radio Tlaxcala Proyecto 2035 El fútbol nos une Todos los domingos 12 del mediodía Con nuestros mejores comentaristas Aquí nos escuchamos Liga regional Mariano Arista Proyecto 2035 Mix Nana ARA Radio Legión 2021 Escucha 91.9 91.9 FM ¡Epa! ¡Epa! Dicen que vino Tito Pero es un rojo A mi carrito Es un último modelo El siéntala conmigo Donde quiera Voy mi carrito Porque él es mi compañero Esto es 47 Vinodotes Y gente Vecho Ya estás aquí Con la chica Yaya Yo soy Jessy Y grande Muchísimas gracias A todas las personitas Que se han reportado Dice 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 Vamos 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 Me puedes complacer Con otro tema De los chicos Aventura Con la chica Picosita Si porfis Claro que si Con mucho gusto Un abrazo De grande Grande A la personita Que se comunica Gracias por todo Por tus bonitas palabras Dios te bendigo Por siempre Y para siempre Dice 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 Saludos Para la comadre De Chables Vega Ya lo mandamos Saludos Doña Leandra Le mandamos Un abrazote Enorme Enorme Dice Hola hermosa Me puedes poner Una canción De Gema Para las mujeres De la estación De mi pequeño Puerto Rico Claro que si Muchas gracias En especial Para tu mami Porfa Gracias Muchísimas gracias Madre mía Hoy nada más Hoy nada más Todo lo que te dedican Te mando un abrazote Madre mía Y claro que también Sobrecito De mi corazón Le mando un besote Y un abrazote Grande Grande Y Y Y Otro 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 La colega Quiere algo de Cristian No da lo más Lo más nuevo Claro que chicos Mucho gusto Vamos por esto Lo único Si ya solo vuelvo Para despedirme Mix FM La función correcta Los chicos Saben un poco Y Ese cuerpecito Ay que rico Me pone bien loquita Mírenlo caminar Con esa sonrisa Ella te hechiza Solo una miradita Y te enamorarás Sexy bonita Bien purosita Pues yo quiero subir Así la miras pasar Con otra sucarita Amiga esa niña Que rica esa juguina Yo la quiero besar Emiliano López ¡Qué sabor! ¡Gracias! Los chicos a lectura Los chicos a lectura ¡Gracias! Los chicos a lectura Los chicos a lectura ¡Gracias! Los chicos a lectura Mira esa niña que rica es su vida, yo te quiero besar. Escucha, 91.9, 91.9 FM. Tú, como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es inigual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi, mujer, yo te pude creer, con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer, para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Que me hiciera valer. Con toditita mi alma. Es la gema que Dios convirtiera en mujer, para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Un momento ya es lo que quiero verte hoy, después de ese momento en que escuche tu voz. Y cuando en fin estemos juntos los dos, no importa que digan, tu padre y tu mamá, aquí solo importa nuestro amor. Y cuando en fin estemos juntos los dos, no importa que digan, tu madre y pidiéndote amor. Y cuando en fin estemos juntos los dos, no importa que digan, tu madre y pidiéndote amor. Y cuando en fin estemos juntos los dos, no importa que digan, tu madre y pidiéndote amor. Y cuando en fin estemos juntos los dos, no importa que digan, tu madre y pidiéndote amor. Y cuando en fin estemos juntos los dos, no importa que digan, tu madre y pidiéndote amor. 91.9 91.9 FM Quise mi piel llenarla de tatuajes para cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo correte Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida ni tomando como loco ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras vete si te quieres ir no era lo que quería Puede más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo aunque me cueste tanto hacerlo que ya no somos ni ser hermos Y ahora vamos viajes con la sonora de Navita y la morosa ¡Epa! 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 Dicen que el pinotito pero es un rojo es mi carrito es un último modelo el siéntala conmigo donde quiera voy mi carrito porque él es mi compañero ese carrito es mi vida ya solo dos minutitos nos separan para que sean las once de la mañana mi gente Bellocha Dios me los bendiga por siempre para siempre he pasado una mañanita fabulosa increíblemente con ustedes de compañía de ustedes les mando un abrazote grande grande Becho Bacho y a Papacho donde quiera que estés donde quiera que sintonices en la plataforma que te encuentres infinitas infinitas gracias mi gente bonita saludotes a todas las personitas que se han comunicado que se han reportado y a las que no se han comunicado no pues también a todos los queremos por igual mi gente Bechocha aquí no hay preferencias todos son bien importantes todos son importantísimos les mandamos besotes y abrazotes dice buen día dice buen día a ver si te da tiempo puedes ponerla devolveré de Diego Verdaguer me despido con este temazo gracias por comunicarse dice saludos para el barrio de Villa gracias e igualmente excelente día saludotes que tenga un bello día saludotes saludotes dice el solecito de mi corazón hola hola unos saludos para mi pequeña la Maris con la canción de mi pequeña Michelle y para mi comadre Leandra de Desechables Vega saludotes señoras preciosas señoras hermosas gracias por estar en sintonía dice dice hermosa un saludo para los clientes de Pollería el Rey saludotes saludotes para todos los clientes de Pollería el Rey ya saben que ahí tienen las mejores ofertas señora madre le mando un abrazote grande grande si Dios quiere si Dios permite el día de mañana estaremos con los hombres en ritmos de la llena saludotes dice con la canción si te fuiste de aquí con Santa Fe Santa Fe clan yo oí mi pronunciación espero que sí les dejo esos temazos hay la compañera Eve se los programa con mucho cariño saludos ya está aquí con ustedes ya está aquí para ustedes así de ya no les esperen ya está aquí para ustedes y gente bellocha y bueno pues saludotes a todas las personitas que se han reportado gracias infinitas infinitas gracias Dios me los bendiga por siempre y para siempre les mando un abrazo de esos que te estrojan el alma y reparan los pedazos rotos ahora sí me despido el que mucho se despide pocas ganas tiene de inste siempre me pasa siempre me sucede ya lo sé hasta la próxima Éxtasis Radio mucho corazón mucha música hasta la próxima no te despegues de la frecuencia correcta Mix 91.9 FM quédate con las compañeras y pues ahora sí hasta la próxima saludotes saludotes para la prima Teleza saludotes saludotes antes de despedirme te mando un abrazote te mando un besote saludotes para la familia Guzmán Arau saludotes ahora sí hasta la próxima tu día necesita energía necesita vigor ya estamos al aire estás aquí con la chica Yeye un programa con todo lo que buscabas música motivación y eso que nos caracteriza carisma un estilo propio desde el proyecto 2035 Jessy Elizalde Jessy Elizalde aquí con la chica Yeye Éxtasis Radio mucho corazón mucha música Radio Mix te da la hora son las 11 de la mañana pizzas happy en pizzas happy aprovecha el mejor sabor y la más amplia variedad de combinaciones en pizzas o si lo prefieres hamburguesas hot dogs palitas y